a Castillejos, se estiró Saldivia y generó el tiro de esquina. Tremendo segundo tiempo a Rosario, le va a pegar Riqui Gómez, 5 minutos, la mete Riqui Gómez y... ¡Gol! ¡Castillejos! ¡Gol! 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 De central, lo hizo Gonzalo, lo hizo el goleador, lo hizo Castillejos, frentazo y adentro, señores. No se le había dado en un anterior que pegó en el travesaño, ahora sí. Rompe la racha, lo hace Gonzalo, Castillejos y el partido en 5 minutos. Está 1 a 1. Un córner magníficamente ejecutado por Riqui Gómez. Viene lanzado Castillejos de atrás, Saldivia tiene que elegir entre él y Lecky uno de los futbolistas de Chacarita, pierde la marca. Castillejos llega libre, imposible parar, tanta potencia, dirección, violencia del cabellazo. Ahora sí Castillejos lo empató con un golpe letal de cabeza. El partido está 1 a 1 y se viene un final tremendo. 25 goles para el goleador del certamen. Y otro gol de Almirante Brown que le gana 2 a 0 a Bocu Unido, Cisterna. Bueno, este es el tercero al final, Mati, de Castillejos de cabeza. Ahí estamos. Le hizo Atlético Tucumán, le hizo Aldo Sibi y este.